La mañana de este domingo, el gobierno de Valle de Banderas, a través de un comunicado, fijó su postura ante los hechos ocurridos la noche del 17 de marzo, cuando el síndico y nueve regidores irrumpieron al Salón de Cabildo para realizar una sesión privada, forzando la chapa de la puerta principal, aclarando que los señalados actuaron de manera desmedida y fuera de la ley, hechos que ya son investigados por la Fiscalía General de Nayarit. En el documento se expone que desde el 16 de marzo, el síndico y regidores, muy temprano, hicieron la petición al secretario, Juel Abad Jiménez, de convocar a sesión extraordinaria a Cabildo ese mismo día, a las 20.30 horas. No obstante, con horas de antelación, se les hizo saber que dicho citatorio no cumplía con los requerimientos formales establecidos en la ley municipal para el Estado de Nayarit, por lo que no podría llevarse a cabo. A esto se suma que no había las condiciones para llevar a cabo una sesión de Cabildo, y por lo que la presidenta no estuvo presente en la audiencia ciudadana de todos los viernes, por posibles casos de COVID entre los colaboradores de su oficina y también de la secretaría, entre ellos su titular, por lo que en ambas dependencias se tomaron las medidas conducentes, por lo que no acudieron a laborar para no arriesgar a las personas ahí presentes. Con todo lo ya expuesto, los nueve regidores, el síndico y particulares acudieron de todos modos a la presidencia municipal y a la hora planteada de la sesión. Pidieron las llaves del salón de Cabildo y al señalar los policías encargados de vigilancia que las tenía el secretario, mandaron a traer un cerrajero y con su ayuda y a la fuerza, abrieron la puerta e ingresaron. En el oficio se señala que se abrió una investigación luego de que los oficiales encargados de la vigilancia levantaran el reporte de hechos y se le diera parte a la gente del Ministerio Público de Valle de Banderas por abuso de autoridad y daños a las cosas, ya que un particular dañó la puerta del recinto propiedad del ayuntamiento. Una vez atestiguados los anteriores hechos, los oficiales municipales dieron reporte a las oficinas del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con sede en Bucerías, para que se investigue y se deslinden las responsabilidades conducentes, concluye el comunicado. Con información de Israel Torres, CPS Noticias.